ok yo sé que no hace mucho cabo de poner como aproximadamente tres días en el apartado de comunidad un aviso de que ya había llegado de mis vacaciones pero realmente un día después empecé a tener bastante gripa solamente gripa no tengo otros síntomas pero de estas maneras estado bastante mal porque incluso he tenido ojos y odosos aunque no sé si eso es igual parte de la gripa no ha ido un doctor porque realmente sólo es molestoso aunque si hubo un tiempo igual que me afectó demasiado no puede estar cerca la computadora solamente puede estar poco tiempo hasta ayer que compré unos lentes que especialmente para que ya había yo encargado con anticipo y me los traje ayer y voy a editar ayer pero estuve yo enviando archivos que son bastante grandes a la computadora para entre comillas especial que están viendo es especial se da de preguntas y respuestas cada vídeo verán aquí una explicación aunque creo que mejor nada ya veré yo como se ve así ya veré si le agregó otra cosa no al final aquí van a ver preguntas y respuestas aunque el vídeo no se ha subido hoy que es viernes sino otra vez el domingo porque porque quiero terminar dos historias bueno quiero terminar de editar dos fanfics y está trabajando en esta semana en la historia en adulto x pokemon ya tengo una idea bastante simple y hasta dónde va a terminar sin más que decir espero que disfruten el vídeo de un viaje una de las cosas más locas que he hecho no tal vez la más grande pero ahí va este no tiene mucho que me acabo de dar cuenta a dar de qué del ser la compañía con la que está afiliada a mi celular como tipo saldo no llega aquí a chiapas ok mi objetivo hoy es llegar hasta allá no sé si se ve bien pero justo donde está apuntando esta cámara me toca ayer este decidir ir a pasear este está alto por este lugar no estoy acostumbrado tanto estar aquí ya he venido varias veces pero es mi primera vez yendo solo desea mi suerte más adelante mientras vaya subiendo voy a ir contestando preguntas que tal vez se hayan hecho del canal para que así el vídeo no se haga tan aburrido no saben el puto miedo que de estar aquí es un miedo horrible representó todo lo que está buscando y aún falta más lo que que no voy con nadie muy solo pero despedido llegar hasta allá hasta la cima es todo un logro estoy usando un paro para subir bueno vamos a hacer la primera pregunta creo que se dan tres la última se ha subido hasta el final mire la primera pregunta ustedes decidan por qué tardar tanto es un poco porque estoy intentando mejorar mi gramatización perdón en mi escritura y de tal manera voy a hacer que esta escritura vaya mejorando cada día pero por motivos de que estaba bastante ocupado con las clases y después con situaciones por esto se me ha hecho difícil pero luego de que en el día uno o dos o tres que empieza subir este vídeo y de ahí empezar a subir más vídeos y con mejor ok no vemos más arriba este esta teoría puede ser el producto de que pokemon puede subir en este mes pero se ha subido como tres capítulos lo más rápido posible estoy mucho más cansado y más arriba esto se da la segunda pregunta muchos se han estado preguntando igual por el final de naduto xdc este me estoy viendo la serie pero muy pronto está subyéndose daré fecha ya cuando tengo un gran avance porque así ya defino cuando se dé enviada su vida no puede enviar esta porque realmente pues la ocupación y todo eso pero pronto está del final y el último que ya sé que no es una pregunta sino más una sorpresa y ahora verá más adelante con falta mucho joder yo no pensaba llegar hasta acá realmente no llevo nada vine como el más tonto sin agua sin nada pero vamos llegando poco a poco bueno hasta aquí llegamos esta es la cima de todo esto falta uno más pero este ni siquiera yo voy a poder llegué hasta lo más alto de esta pequeña montañita hay muchas más todo el cuerpo me pica realmente he llegado lejos y así es pero igual como llegué en youtube igualmente lejos no me rendí este hubo varias veces que intenté darle la toalla porque no había yo forma de cómo volver pero miren aquí estoy con todo con todo y con todo realmente la última sorpresa es que en este año estaban vídeos más frecuentes y estudios más largas una de las que se subida ya de una vez están confirmadas y su culo villano chija y por último sería una en adulto en marvel creada por mí ya que la dirige y pues está en transmisión eso es todo y les deseo felices bueno este vídeo se ha subido otro día así que deseos feliz año nuevo sin más que decir me despido y que se lo pasen genialmente y hasta luego un acto extra voy bajando miren lo que encontré no lo subí cuando no lo grabé pero está bastante hermoso se ve bastante bien sé que hay mejores cascades sé que hay cascadas pero no tengo la menor idea de dónde están no sé qué lo chistoso de esto que ahorita que estoy bajando me doy cuenta que si miras para allá arriba se ves como el más alto pero realmente hay otra atrás de ella que es mucho más alta este fíjate que todo esto te engaña bastante bien yo vengo solo y totalmente es algo un poquito tonto de mi parte pero bueno he hecho estupideces más grandes y se termina todo mi viaje voy a seguir bajando miren ven esta montaña que estoy apuntando ahora mismo pues esta es la más difícil y esta es la que subí hace momentos no sé si se aparece bien aquí esto de mi parte y realmente vengo con todo en este año ok yo creo que ya vieron todo mi viaje a subir a esa pequeña montañita para hacerle simple el vídeo se muestra que yo estoy diciendo que quiero subir a la más grande pero al final fíjate que la vista en la posición en el primer vídeo te engaña bastante ya vio que el primer vídeo yo estaba confundido no había internet pude hacer una que otra cosa ver vídeos pero fue por internet que me prestan pero no llegaba a veces el alcance porque la casa estaba separada en lo siguiente ese día que estuve un poquito desorientado desorientado cuando fui para arriba porque resulta que yo solamente me subí al cerro más pequeño no ni el mediano ni el más grande porque porque de la posición que se ve en el primer vídeo parece que el primer cerro está un nido grande pero realmente no es es pequeño donde me subí yo pero bastante largo para caminar no quiero saber cómo se siente subir el otro bastante complicado es mi primera experiencia en lo personal fue mi primera vez que subí como se muestra en el vídeo igual se hizo varias preguntas y respuestas como están viendo realmente este año vengo con todo cuando este vídeo se estuvo ya empezaré ya estando más activo en el canal igual les debo quedar una noticia éste ya no ha sido la monetización aunque puede ser que nos ayude pero igual nos perjudique lo estuve pensando bastante y es que ha observado que muchos fanfic dedos que crean sus propios que crean sus propios que crean sus propios que crean sus propias historias y otros que suben fanfic pues están desapareciendo simple y sencillamente están desapareciendo no hay que estén así sino que como que a muchos youtubers que son fanfic dedos he checado en su canal y si se han ido porque digamos que ya no es como antes que no podía subir contenido de cualquier tipo e incluso subido de tonos en lo que es el apartado de fanfic dedos o youtubers que suben historias de fanfics para más explicación y más conjetudas y ahora los han eliminado los canales y eso desmotiva a varias personas de seguir adelante yo realmente supe de alguien que eliminó su canal y que realmente me me dolió por qué no sé si alguno de ustedes ha visto una una historia en adulto x pokemon donde el emparejamiento era karen de todas maneras esto lo voy a subir igual esta parte en otro en el siguiente capítulo y resulta que y quise ver por qué no me habían llegado sus notificaciones en un buen tiempo y resulta que su canal lo ha eliminado o no sé qué pasó realmente realmente su la historia en adulto x karen entre personajes pues emparejamiento poder a un adulto x pokemon me encantó fue fue youtuber que me motivó a estar aquí y que me motivó a subir en mi propia historia y me motivó a estar en youtube y saber que se fue realmente me dolió porque era alguien que que al mire les doy sencillo el primero que me motivó y cuando conocí a fanfic de dos fue mi rodilla fanfic un youtuber que que ha subido historias que sube historias no creas por él pero si sube un contenido que creo que fue de la duda no perdón y su contraccionado algo obvio en ese tiempo para muchas personas era algo que atraía bastante y cuando yo vi la historia me llamó bastante la atención aunque creo que yo me vi primera algunas de goku o no sé pero me llamó la atención y me empezó a llevar mucho los fanfics de suco pero me el canal dice conmigo y ella me motivó a meterme a lo que sería consumir fanfics pues consumir ese contenido pero de ahí en más no me había motivado me había motivado una vez con mi que el gl canal que ellos están viendo pero con el tiempo lo eliminé no este me ya no puede acceder a mi cuenta no sé qué pasó pero bueno ese es otro rollo la cuenta está ahora en un amigo que me ayuda a recuperarla lo tiene él en que tiene proyectos pero creo que no va a trabajar con ese canal yo después me encargue con otro canal que sé que están viendo ahora lo voy a cuidar con todo lo voy a apreciar pero realmente que me motivó a subir estas historias y meterme en pleno a esto de historias de fanfics fue ese creador no sé su nombre realmente pero si creaba sus historias este realmente me me dolió saber que ya no está fue un día de pánico para mí porque no lo busqué por todo por guapa e intenté por todo y no lo encontré y es alguien que me motivó en ese tiempo a volver otra vez como youtuber en lo que sea fanfic y realmente se lo agradezco si algún día escucha esto no sé cuándo realmente le estoy agradecido por haberme motivado por haberme levantado en un tiempo en aquella no quería dejar eso y poder y por muchas personas voy a seguir hasta donde yo pueda y espero si es llegar a algo grande en esto de los fanfics tampoco espero una grandeza pero espero algo grande para mi diversión disfrutar realmente disfruto de los comentarios hoy empezar a responder ya me siento mejor sin más que decir realmente las agradezco todo tengo grandes ideas para este canal y grandes cosas en las historias futuras realmente espero que que me vaya bien y les deseo un feliz año nuevo con todo mi corazón espero que todas sus metas sean realidades y así iguales pero que si tienen un sueño pueden seguirlo puede ser que el principio sea difícil puede ser que no lo hagan pero vale la pena intentarlo quien sabe tal vez te salga tal vez no te salga pero mejor intentarlo tal vez no funcione como vuelvo a repetir pero lo intentaste y no te quedaste solamente diciendo tal vez lo hubiera hecho sin más que decir realmente les agradezco por todo el apoyo ya somos dos mil no esperaba llegar tanto tan rápido de esto yo sí esperaba subir pero con tranquilidad como en un año como un año más llegar a los dos mil pero no así que después llegan los miles para los dos mil realmente estoy alegre por el apoyo que le dio al canal y espero igual dar como el apoyo que están dando ustedes yo igual lo voy a dar este sin más que decir ya hasta aquí me despido realmente espero que se lo pasen genial y que sea lo mejor para ustedes este año buenos me despido y que tengan un buen día me despido y que se hagan